Ahorita es un orgullo ver que muchos de mis vecinos tienen este programa y se les nota el antes cuando fueron atendidos y ahora después de un año de tener esta atención médica, lo que ha cambiado sus vidas. Capital Social es un sistema integral de atención donde todos, todos los hombres y mujeres servidores públicos de la ciudad atendemos a todos, a cada una, a cada uno de ustedes, en todo lo que necesiten. Porque a un año está demostrado lo eficaz, lo eficiente y lo bueno que es este programa y quiero decirles que pues para eso estamos, para eso estamos trabajando, para llegar a quien más lo necesita. Quiero agradecer infinitamente la atención ya que he sido beneficiada por el programa del médico en tu casa, porque es muy difícil desplazarme al centro de San Luis. Estamos listos para trabajar del brazo y para hacerles llegar a ustedes, también en materia de adicciones, todos los beneficios que pueda tener nuestro programa para ustedes y sus familias. Hoy tenemos un millón 769 mil 652 casas que se han visitado. Esto es para seguir sumando más y teniendo cada vez más fuerza con este programa, porque es Capital Social y porque es por ti.